Los jóvenes y adultos que por cuestiones de trabajo no puedan acceder a una educación presencial ahora podrán concluir o iniciar sus estudios de bachillerato, licenciatura o maestría en el módulo de la Universidad Digital inaugurado en el municipio de San Mateo Atenco. Cierto es que ya tenemos el interés, inclusive ya tenemos alumnos que están acercándose ya a tomar aquí las clases en el módulo digital. La Universidad Digital ofrece dos maestrías, 25 licenciaturas y cuatro modalidades de bachillerato. Actualmente cuenta con una matrícula de 31 mil estudiantes en todos los niveles. Esperemos que de esta Universidad Digital salgan estos hombres y mujeres tan talentosos que hay en San Mateo Atenco. Nos sentimos orgullosos de que esté aquí la Universidad Digital. Los tiempos de estudio y evaluación dentro de la plataforma digital están abiertos los 365 días del año, las 24 horas del día. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.